Un saludo muy cordial mis hermanos y hermanas, que bueno verles aquí este día para continuar nuestro estudio sobre Mateo el capítulo 24 y algunos aspectos del capítulo 25. Estoy muy contento de verles. Antes de tener un repaso sobre la lección que estudiamos ayer, queremos pedir la bendición de Dios al comenzar nuestro día. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por la buena noche de reposo que nos has concedido. Pedimos que durante este día tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos y abra nuestros corazones. Queremos comprender tu voluntad, no solo comprenderla, sino que queremos que tu verdad entre al corazón y afecte nuestra vida. Así que te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia. Contamos con esa promesa porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar lo que estudiamos en la segunda sesión de ayer y lo voy a hacer rápidamente. Solamente voy a cubrir los elementos esenciales para que podamos captar el cuadro completo porque cubrimos mucho material ayer, muchos diferentes puntos. Ahora lo que quiero es sintetizar todos esos puntos para que podamos ver la secuencia. En primer lugar notamos que Dios hizo un pacto matrimonial con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dios dijo yo quiero un pacto con ustedes. Ellos respondieron y dijeron aceptamos el pacto. Es decir, hubo un matrimonio de Israel con Dios. Nos dimos cuenta que Dios entró al santuario en la forma de la Shequina para mostrar su presencia con el pueblo de Israel. Pero también nos dimos cuenta que durante un periodo de 800 años el pueblo de Israel fue apóstata. La Biblia dice que cometieron fornicación con las naciones. Nos dice que practicaron las abominaciones de las naciones circundantes. Inclusive Dios les dijo que se habían convertido en una ramera. Es importante recordar eso. La más grande abominación que estaban cometiendo era la adoración al sol. Según Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16. Nos dimos cuenta que los que eran especialmente culpables por la apostasía de Israel eran los líderes espirituales. Pero el pueblo también tenía culpa porque la Biblia dice que así ellos lo quisieron. Así que por causa de la apostasía Dios le dijo al pueblo de Israel que la destrucción iba a venir de los cuatro ángulos de la tierra. Pero no todos los que estaban en la ciudad eran apóstatas. Había un grupo que clamaba y gemía por causa de las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Ellos eran el remanente fiel dentro de la ciudad. Es decir, dentro del pueblo de Dios había un remanente fiel. Un remanente del remanente podríamos nosotros decir. Nos dimos cuenta que Dios vino al templo para juzgar a la nación de Israel. Para hacer un juicio de separación. Los que clamaban y gemían recibieron una marca especial en su frente para preservarlos de la destrucción que vendría. Mientras que los que no recibieron la marca fueron destruidos cuando vino el rey Nabucodonosor a la ciudad. Nos dimos cuenta que los últimos eventos de esta historia triste de Israel antes del cautiverio es que la sequina que había venido al templo para desempeñar una obra de juicio en Ezequiel el capítulo 1 luego abandonó el templo y fue en dos pasos. En primer lugar dice que la gloria de Jehová salió a la entrada oriental del santuario. Es decir, en la entrada misma del santuario. Y luego dice que fue y se posó sobre el monte de los olivos, el monte que queda al oriente de la ciudad. Y luego la sequina se fue al cielo y ahora la ciudad estaba abandonada de la presencia de Dios. Y luego cuando miraron fuera de la ciudad vieron las águilas de Babilonia. Señal de la desolación que vendría por causa de sus abominaciones. Nos dimos cuenta que durante el sitio de la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor hubo espada, hambre y pestilencia. Las madres inclusive nos dice la escritura se comían a sus propios hijos porque el hambre era tan terrible. Y finalmente después del largo sitio de la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor vino la asolación. Nos dimos cuenta también que una de las razones principales por las cuales Jerusalén fue destruida era porque no sólo estaban adorando al Dios Sol sino que estaban pisoteando el santo sábado de Dios. Es decir, el sábado estaba involucrado en este proceso. Luego nos dimos que después de 70 años de cautiverio, Jerusalén fue destruida, el muro fue derribado, el santuario también fue destruido, pero Dios había prometido que después de 70 años se iba a reedificar la ciudad, el muro y se iba a restablecer el santuario. Y así fue. Después del cautiverio se reconstruyó el templo, se terminó en el año 515 a.C. Pero ninguna Shekina entró en el templo en ese tiempo. El templo fue construido, pero la Shekina no entró como había sucedido en el desierto y en el templo que construyó Salomón. Sin embargo, Ajeo había dado una profecía y es que el templo que construyó Ajeo iba a tener mayor gloria que el templo que había construido Salomón. Esa promesa en el Antiguo Testamento aparentemente nunca se cumplió porque la Shekina no entró en el templo. Pero nos dimos cuenta que hacia el final de las 70 semanas, la Biblia nos dice que sí entró a ese templo la Shekina en repetidas veces. Esa Shekina fue Cristo Jesús. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo quería casarse con el pueblo de Israel cuando él vino a esta tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por varias razones. Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para Jesús, dice que era el amigo del esposo. El amigo del esposo preparaba todo para la boda. Además de eso, Jesús dijo, ¿cómo pueden llorar los hijos cuando el esposo está en su medio? Jesús contó historias matrimoniales. Por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes, la parábola del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto. Es decir, Jesús había venido a casarse con su pueblo, pero su pueblo, nos dice la Biblia, lo rechazó. Así que Jesús, la Shekina, entró al templo por última vez. Y cuando entró al templo por última vez, dio varias enseñanzas, pero el pueblo, especialmente los líderes, rechazaron el mensaje de Jesús. Así que Jesús finalmente sale del templo y dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Esa palabra desierta se podría traducir vuestra casa es dejada desolada. Es decir, la apostasía de Israel iba a llevar finalmente a la desolación del templo y de la ciudad de Jerusalén. Jesús pues salió de la puerta oriental del santuario, de la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén. Y como en el Antiguo Testamento, fue y se sentó sobre el monte de los olivos. Y luego Jesús habló allí de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, habiendo abandonado la ciudad y habiendo abandonado el templo. Nos dimos cuenta que también los que estaban allí en la ciudad no eran todos apóstatas. Había un remanente fiel de cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Eso lo sabemos porque el Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores que cuando huyeran de la ciudad, no huyeran, oraran que no huyeran, ¿cuándo? En el invierno, ni en qué, ni en el sábado. El remanente fiel, en otras palabras, guardaba, ¿qué cosa? Guardaba el sábado. Y quiero que noten que cuando la Jerusalén fue destruida, había dos grupos, igual que en el Antiguo Testamento. El grupo que guardaba el sábado, que huyó de la ciudad, y en segundo lugar, el grupo que se quedó en la ciudad, el grupo apóstata, que fue finalmente destruido. Y luego la ciudad de Jerusalén fue cercada de los cuatro lados. Es interesante que nos dicen en el Evangelio, según San Lucas, que Jerusalén iba a ser cercada de todas partes. Es decir, como en el Antiguo Testamento, de los cuatro ángulos venía la destrucción, Jerusalén fue cercada y venía la destrucción de los cuatro ángulos. Ahora, fuera de la ciudad se encontraban los estandartes romanos. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que los estandartes romanos tenían un águila. La insignia era el águila. Es decir, las águilas de Roma vinieron y destruyeron la ciudad. Pero hubo un remanente fiel que se salvó. ¿Están viendo los paralelos que tenemos entre las dos destrucciones de Jerusalén? Ahora queremos ir a la lección número tres y vamos a hablar de los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén en el año 70. En esta lección estudiaremos las señales que ocurrieron inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Se recomienda que ustedes recuerden los detalles que vamos a estudiar, porque en nuestra próxima lección vamos a ver que todas estas señales que llevaron a la destrucción de Jerusalén en el año 70 representan los eventos que van a ocurrir con el mundo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos entonces a Mateo al capítulo 24 y el versículo 4 al 8. Y vamos a ver que antes de la destrucción de Jerusalén hubo guerras, pestilencias, hambres y terremotos. Dice allí en Mateo 24 y el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, es decir, pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero ahora note lo que dijo Jesús. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. Es decir, esto no es nada. Cuando ustedes vean esto, este es solamente el principio, el comienzo de los dolores. Así que tenemos aquí guerras, tenemos pestilencia, tenemos hambres, terremotos y vamos a encontrar que Marcos agrega la palabra alborotos. Vamos a ver si se cumplieron estas señales en la antesala de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Se levantaron falsos cristos y falsos profetas. ¿Cómo no? En Hechos 5, 36 y 37 encontramos a dos de esos falsos profetas. Uno se llamaba Teudas y el otro Judas, el Galileo. Vamos a leer esos versículos, Hechos 5, 36 y 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos, decía, mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Fíjense, se levantaron dos falsos cristos diciendo que Dios iba a traer liberación al pueblo a través del liderazgo de ellos. Hubo también otro falso profeta o falso Cristo que era Simón el Mago. Ustedes conocen la historia de él en Hechos 8, 9 y 10. Y recuerden que el libro de Hechos relata la historia de la iglesia hasta la destrucción de Jerusalén. Dice allí en cuanto a Simón el Mago, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pregunto, ¿se levantaron falsos profetas antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? Ahora, ¿se levantaron también falsos cristos antes de la destrucción de Jerusalén? Noten primera de Juan 2, 18. Esto lo está escribiendo Juan en cuanto a lo que existía en los días antes de la destrucción de Jerusalén. Escribió lo siguiente, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos ¿qué? Muchos anticristos. Así que encontramos la confirmación de Juan que se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén muchos anticristos. Y vale decir algo, la palabra anticristo nosotros pensamos muchas veces que significa contra Cristo, anticristo. Pero en realidad cuando se usa la preposición anti con un sustantivo significa en lugar de. Por ejemplo, tenemos la palabra antipas. ¿Han oído hablar de Herodes antipas? ¿Sabe lo que significa antipas? Significa que él gobernó en lugar de su padre. Antipas, es decir, gobernó en lugar de su padre. Otra palabra, la palabra antibasilius. Basilius es rey. Antibasilius significa uno que ocupa el lugar del rey. Es decir, se iban a levantar muchos falsos cristos que iban a profesar ser Cristo. Lo confirma 1 Juan 2, 18. Ahora, no solamente tenemos el testimonio del libro de Hechos, sino también tenemos el testimonio de Flavio Josefo. ¿Han oído hablar de Flavio Josefo? Flavio Josefo nació en el año 37 de la era cristiana. Él fue testigo ocular de los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Es decir, él documentó la destrucción de Jerusalén en una obra que se llama las guerras de los judíos. Y también en un tomo que se llama las antigüedades de los judíos. Noten cómo Josefo confirma que se levantaron falsos cristos y falsos profetas. Dijo Josefo, además se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que los siguieran al desierto. Pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. En la otra obra, las guerras de los judíos, escribió Josefo, engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios revolucionarios. Persuadieron a la multitud que se comportara como desquiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios les daría allí señales de su liberación. Y eso es lo que dice Josefo. Se levantaron muchos falsos cristos y falsos profetas y llevaban a la gente a seguirlos. También dice Josefo, en Judea las cosas iban de mal en peor, pues el territorio se infestó nuevamente con malhechores e impostores que engañaban a la multitud. Elena White, quien siempre encontramos en armonía con la Biblia y con los historiadores, nos tuvo esto que decir en cuanto a los que se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén para engañar al pueblo. Deseado de toda la gente, es página 582, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Igualito que lo que dijo Josefo, ¿verdad que sí? Sigue diciendo, iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. ¿Se cumplió esta señal de Jesús que se iban a levantar falsos profetas y falsos cristos antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? Claro que se cumplió. Ahora, ¿qué diríamos de guerras, rumores de guerras e insurrecciones o alborotos? Como dicen Marcos 13 y el versículo 8. Vamos a notar si estas señales se cumplieron también llevando a la destrucción de Jerusalén. Jesús cuando nació era una época de paz como nunca se había visto en la historia del imperio romano. Se conoce como la Pax Romana, que fue firmada por César Augusto en el año 17 antes de Cristo. Esta Pax Romana, esta Pax de Roma, duró hasta el año 67 durante el gobierno de Nerón. En ese año, Nerón envió al general Vespasiano para calmar una insurrección de parte de los judíos en la tierra de Palestina. Y este hecho finalmente culminó en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Según Josefo, al dirigirse hacia Jerusalén, el general Vespasiano destruyó todo lo que halló en su camino. Pues era, y ahora cito a Josefo, era su estrategia no dejar nada fuera de Jerusalén tras sí que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. Es decir, guerrió contra todos los que encontró en su camino para llegar a la ciudad. Josefo escribió que durante el período inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, los judíos mismos libraron guerras con los ascalonios, con los samaritanos, con los alejandrinos y con los sirios. Ustedes encuentran las referencias en los escritos de Josefo sobre estas guerras que libraron los judíos antes de la destrucción de Jerusalén. Noten que hubo varias guerras. También agrega su testimonio el historiador romano Tácito. Este es un historiador secular. En sus famosos anales, Tácito escribió lo siguiente. La historia que comienzo a describir fue un período lleno de desastres, terribles en batallas y rasgado por luchas civiles. Fíjense, batallas y luchas civiles. Es decir, tumultos y alborotos internos en la sociedad. Sigue escribiendo, fue un período horrible aún en la paz. Cuatro emperadores perecieron por la espada. Hubo tres guerras civiles, más guerras externas y con frecuencia ambas al mismo tiempo. Qué interesante que los historiadores romanos seculares confirman lo que describe en Mateo que iba a haber guerras y rumores de guerras. Josefo escribió que después de la muerte de Nerón, todo quedó en desorden. Elena White confirma lo que dice Josefo y lo que escribió Tácito. En el deseado de todas las gentes, página 582, la hermana White escribió lo siguiente en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se asesinaban a los emperadores. Se mataba también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Fíjense cómo el espíritu de profecía confirma lo que escribieron Josefo y Tácito en cuanto a lo que iba a ocurrir antes de la destrucción de Jerusalén. Ahora vamos a la siguiente señal. Hambres y pestilencias. ¿Será que hubo hambres y pestilencias antes de la destrucción de Jerusalén, después de la muerte de Cristo Jesús? Vamos a notar Hechos 11 y el versículo 28 que habla de una gran hambruna que hubo. Dice allí en Hechos 11, 28, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el espíritu que vendría una qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de César Claudio antes de la destrucción de Jerusalén. Una gran hambruna. Ahora, Josefo escribió en cuanto a esta gran hambruna. Se refirió a ella como la gran hambruna en su libro Las Antigüedades de los Judíos. Y vale decir que Josefo también menciona otras hambrunas que se realizaron antes de la destrucción de la ciudad, tanto en Antigüedades de los Judíos como en el libro Las Guerras de los Judíos. Pero especialmente el hambre y la pestilencia se vio en la ciudad de Jerusalén cuando los soldados romanos tenían sitiada la ciudad. Fíjese que la hermana White describe lo terrible que era la situación en la ciudad de Jerusalén entre el año 68 y el año 70 cuando Jerusalén estaba sitiada, primero por un general y luego finalmente por Tito quien trajo destrucción a la ciudad. En el conflicto de los siglos, página 30, afirma el espíritu y profecía, millares murieron a consecuencia de qué? Del hambre y la pestilencia. Dos señales que menciona Mateo 24. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Las madres cocinaban y se comían a sus propios hijos. Lo mismo que ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento sucedió en relación con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Noten que en Lamentaciones ya había predicho esto. En Lamentaciones 4 y el versículo 10, profetizando en cuanto a lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento, dice, las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Y vale decir que el mismo Moisés había profetizado que esto iba a suceder si la gente apostataba de Dios. Noten Deuteronomio 28 y el versículo 56 y 57, lo que había predicho Moisés. Dice ahí, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ya Moisés había profetizado lo que iba a suceder si Israel rompía el pacto. Y al crucificar al Señor Jesucristo, al rechazar a su marido, dice que en el sitio de Jerusalén el hambre fue tan terrible que las madres se comían a sus hijos. Qué cosa tan terrible pensar lo que pasó dentro de la ciudad. Elena de White explicó lo que ocurrió en la segunda destrucción de Jerusalén. En el conflicto de los siglos, página 30, dice la sierva del Señor, tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas. Y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Yo pregunto, ¿hubo hambre y pestilencia en la ciudad de Jerusalén antes de que fuera destruida por los romanos? Ciertamente. ¿Se cumplieron estas señales con lo que pasó con Jerusalén? Lógicamente que sí. Yo pregunto, ¿creen ustedes que esto todo va a suceder de nuevo? Cómo no, mis hermanos y hermanas. Porque recuerden que estudiamos ayer que Mateo 24 tiene cuántas aplicaciones. Mateo 24 tiene dos aplicaciones. La primera fue la destrucción de Jerusalén y la hermana White dice que eso fue un pálido reflejo de lo que va a pasar al final de la historia. Ahora, si esto es un pálido reflejo, ¿cómo va a ser entonces en el futuro? Ahora, la siguiente señal fue terremotos y fenómenos sobrenaturales. ¿Hubo terremotos antes de la destrucción de Jerusalén? Tácito, el historiador romano en sus famosos anales, afirma que hubo terremotos en Creta, Roma, Apamea, Frigia, Campania, la odisea y Pompeya inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. Yo diría que hubo bastantes terremotos, según dice Tácito. Tácito también describe una serie de terremotos durante el reinado de Claudio. Fíjense lo que escribió. Las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos. Y al esparcirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían, llenos de pánico. Y Seneca, otro autor romano, escribió que hubo terremotos en Asia, en Acaya, en Siria y en Macedonia. El comentarista bíblico, Eli Koch, describió este periodo de la siguiente manera. Tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, está hablando de terremotos, como el que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Y Flavio Josefo, cuando habla de la primera etapa de la guerra de los romanos contra la ciudad de Jerusalén, escribió lo siguiente. Irrumpió una tormenta prodigiosa de noche, con suma violencia y vientos muy fuertes, con gran torrente de lluvia y con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y rugidos de la tierra, como se contempla en un terremoto. Así que en el primer sitio de la ciudad de Jerusalén hubo lluvia torrencial y un terremoto, según dice Josefo. Y recuerden que él fue un testigo ocular de lo que ocurrió. En otro lugar, dice Flavio Josefo, estas cosas indicaban, está diciendo que lo que estaba sucediendo era un presagio de la destrucción de Jerusalén. Estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres, cuando el sistema del mundo cayó en este desorden. Y cualquiera podía suponer que estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir. Es decir, Josefo está diciendo todas estas cosas eran una indicación de que pronto vendría la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Eran señales de la próxima destrucción de la ciudad por los romanos. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Hay que estudiar la raíz histórica primero, porque la base es el tipo, podríamos decir, para entender el antitipo, para entender el cumplimiento mayor de esa profecía de Mateo 24. Ahora, como les mencioné, Marcos menciona una señal que no se encuentra en Mateo. En Marcos 13 y el versículo 8 se usa la palabra tumultos. Vamos a leer ese versículo. Se traduce alborotos en la versión del 60 de Reina Valera. Dice allí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y que y alborotos principio de dolores son estos. Ahora, ¿qué significa la palabra alborotos? Es como decir una guerra interna en la sociedad, como una guerra civil dentro de la sociedad, no guerras externas, porque eso dio guerras y rumores de guerra, nación contra nación. Este es un tumulto o un alboroto dentro de la ciudad, como si fuera una guerra civil. Es una palabra que se usa para describir la turba que clamó por la resurrección, por la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, Josefo nos cuenta que durante el gobierno de Félix se levantó una sucesión de engañadores e impostores que fomentaban cambios revolucionarios bajo el pretexto de poseer inspiración divina. Y la hermana White confirma que dentro de la ciudad de Jerusalén había insurrección, había tumulto, un alboroto social. En el conflicto de los siglos, página 27, escribe la hermana White, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Fíjense que esto es algo que está pasando internamente en la ciudad. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y éstos a sus padres. Y en el conflicto de los siglos, página 27, dice también la sierva del Señor, Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación. En las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Esto es lo que leímos anteriormente. Los amigos y los parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y éstos a sus padres. Y ustedes dirán, pastor, pero eso es terrible lo que describe la historia y lo que describe el espíritu y la Biblia en cuanto a este periodo inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén y en el momento cuando la ciudad fue destruida. Pero el Señor Jesucristo sencillamente dijo, todavía no es el fin. Este solo es una serie de eventos que son principio de dolores. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puede ser esto principio de dolores si suena tan terrible? Ahora, ¿por qué creen ustedes que Satanás causó todas estas cosas? Debemos entender que todo esto lo está causando Satanás. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo cuando abandonó el templo dijo, vuestra casa os es dejada que desierta. La Shekina abandonó la ciudad. Y cuando la Shekina abandonó la ciudad, la ciudad estaba a la misericordia de quién? Estaba a la misericordia del líder que la nación había escogido. Estaba bajo el dominio de Satanás porque la presencia de Dios se había retirado cuando Jesús se retiró del templo. Yo pregunto, ¿al final de la historia se va a retirar el Espíritu Santo del mundo? ¿Cómo va a ser el mundo cuando se retiene el Espíritu Santo del mundo? Cuando en los Estados Unidos haya una apostasía nacional, la Biblia dice, y el Espíritu decía que va a venir como resultado la ruina nacional. Y vamos a ver repetirse estas señales, no en una ciudad, sino a nivel global, en todo el mundo se va a repetir esto. Y nos preguntamos, ¿por qué es que hubo guerras y rumores de guerras, nación contra nación, pestilencias, hambres, alborotos, terremotos? ¿Por qué razón es que Satanás causó todas estas cosas? Había una razón muy especial. Tenía en vista echarle la culpa al pueblo de Dios. Note lo que dice en Mateo 24 y el versículo 9. Todas estas cosas eran principios de dolores porque ahora iba a venir un ataque contra los fieles de Dios, echándoles la culpa por lo que había sucedido en este tiempo. Dice en Mateo 24 y el versículo 9, entonces, ¿recuerdan esa palabra clave que estudiamos en el primer tema? Mateo 24 está en orden, ¿cree? Orden cronológico, es decir, un evento lleva al próximo evento. Así que cuando dice la palabra, entonces, está conectado con los versículos 6 al 8. Dice, entonces, ¿os entregarán a qué? A tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué razón? Por causa de mi nombre. ¿Hay alguna conexión entre todos los desastres que llevaron a la destrucción de la ciudad y la persecución de los fieles de Dios? Claramente sí, porque dice, van a pasar estas cosas y luego dice, entonces, el pueblo de Dios será perseguido. Yo pregunto, ¿los fieles de Dios fueron perseguidos por los judíos? Los que albergaban el nombre de Jesús, los que eran cristianos, eran perseguidos por los judíos. Yo les doy una tarea, mis hermanos y hermanas. Si ustedes quieren hacer un estudio interesante, busquen la palabra judío o judíos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y van a encontrar que casi toda vez que se usa la palabra judíos, los judíos están apelando a los romanos para que los romanos persigan y encarcelen y maten a los cristianos. Es decir, se cumplió esto de la persecución del pueblo de Dios. Vamos a anotar algunos ejemplos. En Hechos 5.41, está hablando de Pedro y de Juan. Acaban de sanar a un paralítico. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Afrenta, ¿por causa de qué? Por causa del nombre. En Hechos del capítulo 8 y el versículo 1 se menciona una gran persecución que se levantó también en Jerusalén por causa del nombre de Jesús. Dice lo siguiente, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No solo eso, sino Esteban finalmente fue martirizado. Nos dice en Hechos 7 y el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Y qué diríamos de Saulo de Tarso? Que iba de ciudad en ciudad persiguiendo a los cristianos. En Hechos el capítulo 9 y el versículo 3 al 5 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, durante este periodo, entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, los cristianos, los fieles que profesaban en el nombre de Jesús, fueron mordazmente perseguidos por los judíos. Noten Juan 16 y el versículo 1 y 2. Juan 16, 1 y 2. Jesús ya había profetizado que sus fieles iban a ser perseguidos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, eran las iglesias de la época, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que le rinde servicio a quién, a Dios. ¿Fue perseguido el pueblo de Dios entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén? Tal cual lo dice en Mateo, el capítulo 24. ¿Cómo no? Notemos lo que dijo Tácito, otra vez el historiador romano, secular, en sus anales, sobre lo que sucedía con los cristianos. Está hablando aquí de lo que hacía Nerón. Dice, lo primero que hacía Nerón era arrestar a todos los que se declaraban cristianos. Luego, basándose en la información que ellos les suministraban, condenaba a un gran número de otros. Es decir, conseguía que la gente delatara a otras personas al perseguir a esos individuos. Y ustedes saben que Nerón le echó la culpa a los cristianos por la destrucción de Roma en gran medida por fuego. Él dijo, fueron los cristianos los que hicieron esto. Es decir, los romanos le echaron también la culpa al pueblo de Dios por todas las calamidades que estaban ocurriendo. Durante este periodo, entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Santiago fue muerto con la espada. Pablo fue decapitado. Caifás había dicho que era necesario que Cristo muriera para salvar a la nación judía. Pero al perseguir a Cristo y a los cristianos, ellos lograron que los romanos vinieran a destruir su ciudad. Ahora, cuando fueran perseguidos los cristianos, ellos tenían que comparecer ante reyes y gobernantes para dar testimonio de su fe en medio de la persecución. Note lo que dice Marcos 13, 9. Recuerde que estamos siguiendo el orden cronológico de Mateo 24, Marcos y Lucas. Un evento lleva a otro. Cuando están siendo perseguidos, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que dar testimonio ante gobernantes y reyes. Note lo que dice Marcos 13 y el versículo 9. Yo pregunto, ¿al final de la historia va a ocurrir lo mismo cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido? Todo esto se va a cumplir de nuevo, hermanos y hermanas, a nivel de los Estados Unidos y a nivel global. Yo pregunto, ¿durante el periodo entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, le tocó al apóstol Pablo comparecer ante gobernantes para dar testimonio? Vamos a anotar aquí tres ejemplos. Hechos 24, 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Testificó el apóstol San Pablo ante Félix, como no, un gobernante romano. También testificó ante Agripa, el rey Agripa. Noten Hechos 26, 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y dice lo siguiente, Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por quienes. Oh, son los judíos los que los están acusando. Versículo 3, Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así que encontramos a Pablo compareciendo ante el rey Agripa. Y aunque el libro de Hechos no lo menciona, la hermana Huay nos dice que Pablo también testificó dos veces ante el emperador Nerón. Y eso lo pueden conseguir en Hechos de los Apóstoles. Les sería bueno que leyeran esas páginas. Es fascinante como la hermana Huay describe que el apóstol Pablo apareció inclusive ante el emperador Nerón por dar testimonio de su fe. Y Nerón por un momento por lo menos sintió el impacto de la palabra de Dios, pero luego sus pasiones malvadas se despertaron y no pudo hallar lugar en su corazón la palabra del apóstol Pablo. Ahora, cuando ellos testificaran ante reyes y gobernantes, ¿quién los iba a ayudar en su testimonio? El Espíritu Santo. Noten Marcos 13.11. Estamos siguiendo el orden cronológico. Cuando fueran llevados ante reyes y gobernantes, dice Marcos 13.11, ¿Qué va a derramar Dios sobre los fieles al final de la historia para que puedan testificar ante reyes y gobernantes? ¿Han oído hablar de la lluvia tardía que capacita al pueblo de Dios para testificar ante los grandes magnates de la tierra? Noten Lucas 21.14.15, donde se agrega algunos detalles a lo que dijo Marcos. En Lucas 21.14.15 dice, Es decir, El pueblo de Dios va a tener un mensaje tan contundente que no van a poder contradecirlo porque es un mensaje impartido por el poder del Espíritu Santo. Eso ocurrió con los fieles de Dios entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Pero luego nos dice que los fieles iban a ser perseguidos, no solamente por los de afuera, sino al testificar iban a ser perseguidos por su propia familia. Noten lo que dice Marcos 13 y el versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Imagínense eso. Lucas 21.16 y 17. Jesús ya había profetizado que esto iba a suceder. En Mateo 10.34 al 36, el Señor Jesucristo declaró, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y esa es una declaración rara porque Jesús es el príncipe de paz. Y cuando Jesús fue anunciado por los ángeles, Dios dijo, paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí dice Jesús, yo no vine para traer paz a la tierra, sino que, no he venido a traer paz, sino la espada. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús, quiso decir que cuando uno es fiel a él, la espada se va a levantar en contra de uno. Sigue diciendo en el versículo 35, Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y la hermana White describe lo que pasó en Jerusalén durante este periodo. En el deseado de todas las gentes, página 583, hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. ¿Están captando el cuadro? Hay que estudiar toda esta raíz histórica. Puede ser que digamos, bueno, esto es aburrido porque son puros detalles históricos. Pero es que los detalles históricos son el fundamento para saber lo que va a pasar en el futuro. Jesús usó este principio cuando dijo, Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo vamos a estudiar más adelante durante nuestro estudio. Pero si ustedes no conocen lo que pasó en el tiempo del diluvio, ¿van a entender lo que va a pasar antes de la segunda venida Jesús? Claro que no. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando vino el diluvio, primero se cerró la puerta, hubo un tiempo de angustia para los que estaban dentro del arca, los de afuera se volvieron cada vez más altaneros y entonces vino la destrucción. Eso prefigura lo que va a pasar al final de la historia también. Se va a cerrar la puerta, va a haber un tiempo de angustia para los que están salvos porque Cristo no va a intervenir inmediatamente para librarlos. Cada día los impíos se van a volver más altaneros contra el pueblo de Dios y luego entonces va a venir la destrucción. Es tipología. No podemos entender el cumplimiento final al menos que entendamos el primer cumplimiento. Ahora, ¿qué iba a pasar cuando viniera esta persecución contra los fieles de Dios? No solamente por los emperadores y los reyes, sino por los de la propia casa. ¿Qué iba a pasar? Muchos se iban a escandalizar. ¿Han oído hablar del zarandeo ustedes? ¿Qué es el zarandeo? Significa que muchas personas que profesaron la fe, ¿qué van a hacer? La van a abandonar. Ahora, fíjense, Mateo 24.10. Inmediatamente después de hablar de la persecución, de afuera y también de amigos y familiares, dice Jesús, en Mateo 24.10, muchos que tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El contexto, mis hermanos y hermanas, indica que se ofendieron y abandonaron la fe por causa de la qué? Por causa de la persecución. Así es que la persecución causó el hecho de que muchas personas abandonaron la fe y su relación con Cristo. Y esto sucederá al final de la historia con el zarandeo. Vamos a anotar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de algunos que abandonaron la fe, para que vean el cumplimiento. Segunda de Timoteo 1.15 menciona a dos individuos, figelo y hermógenes. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Es decir, cuando Pablo fue llevado cautivo, ¿qué pasó? Los que estaban con él, dice, yo no estoy con él. ¿Están captando el cuadro? En Segunda de Timoteo 4.10 el apóstol Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Otro individuo que abandonó la fe, porque Pablo cuando fue echado en prisión tenía miedo de que ellos también fueran echados. En Segunda de Timoteo 4.16, y debo decirles que Segunda de Timoteo es una epístola que se escribe, escribe Pablo, de la cárcel en Roma. Poco después de escribir esta epístola, el apóstol Pablo fue decapitado en la época de Nerón. Dice en Segunda de Timoteo 4.16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me, ¿qué? Me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y en primera de Juan 2.19 nos dice, salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos, que no todos son, ¿qué cosa? No todos son de nosotros. Están captando cómo se cumplieron todas estas cosas entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Todo esto, hermanos y hermanas, se va a volver a repetir. Y luego entonces, en el capítulo 24 y el versículo 11, dice que se van a levantar muchos falsos profetas. Fíjense que ahora se van a levantar otros falsos profetas, porque ya vimos que esa señal existió en Mateo 24 y el versículo 6 al 8. Nos dice Mateo 24 y el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Al igual que la primera destrucción de Jerusalén, se levantaron falsos profetas, ¿y qué decían esos falsos profetas? Paz, 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 y afirmaron que los que proclamaban el mensaje de advertencia eran, ¿qué? Alarmistas. Ahora fíjense entonces, los que están predicando este mensaje por el poder del Espíritu Santo, los poderes políticos se les oponen, los familiares se levantan en contra de ellos. Muchos de ellos, por no ser perseguidos, se escandalizan. Y ahora se levantan falsos profetas, ¿y qué dicen los falsos profetas? Miren, no le hagan caso a estos alarmistas. Dios nunca va a destruir la ciudad. Esta ciudad, Jerusalén, es la ciudad de Dios. Dios nunca permitiría que esta ciudad fuera destruida. Estos hay que acabarlos. Hay que acabar con estos alarmistas que están diciendo que va a venir una calamidad. Voy a leer una cita, y antes del receso, en Deseado a Todas las Gentes, página 585, se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Cuando continuemos nuestro estudio, en la próxima sesión, vamos a hablar un poco más de los falsos profetas y otras señales que llevaron finalmente a la destrucción de Jerusalén y cómo esto prefigura lo que va a pasar en el gran día final.